Hola amigos, bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un truco para conseguir que nuestras plantas flotantes se queden en una zona del acuario y no nos invadan toda la superficie. Para realizar este método sencillo solo necesitamos corchos de vino, no esos corchos que se pueden pudrir. Estos son de plástico, así como de goma. Esto no se deshace con el agua, no va a absorber el agua, no nos va a dar problema con los peces. Eso sí, hay que limpiarlos bien porque si han estado en botellas de vino y demás siempre van a tener algún resto que sí nos puede contaminar el agua, así que bien lavados. Aquí tenéis otro ejemplo de cómo pueden ser. Necesitamos un hilo o un alambre para sujetarlo. Solo hay que hacer un agujero con un taladro o con un objeto punzante ahí atravesando de lado a lado y por ahí dentro meteríamos ese hilo, iríamos juntando todos hasta hacer como los corchetes esos que se paran en las piscinas una calle de otra, pues algo así. Voy a mostraros cómo queda en el acuario. Podéis ver la superficie en la que están las burbujas. Tenemos los corchos con la lenteja de agua ahí, que he quitado un montón porque estaba súper lleno y ahora esta reproducción es otra vez. Deje 4 o 5, crece muy rápido y todavía no se ha llenado. Pero eso se llena ahí y provoca una zona de sombra aquí debajo donde los peces están tranquilos. La he cambiado de sitio porque antes la tenía aquí, pero tengo que cambiar el filtro de sitio para que no me lo mueva. Ya que he decidido cambiarle la entrada y la salida de agua, voy a cambiarla para allí y aquí pondré esos corchos con la lenteja de agua porque aquí debajo como veis no hay nada de vegetación y proporcionará una zona de sombra a las coridoras que les gusta mucho, por ejemplo, entre otros. Y en la parte en la que están las plantas llegará la luz sin problema. Como veis hay alguna que se ha salido pero bueno, no pasa nada. El tema es que no esté todo lleno de lenteja y que no nos deje pasar la luz a las plantas. Aquí lo podéis ver desde arriba. Como veis ahí se queda y en el resto, salvo alguna que se ha escapado, porque también cuando hace los cambios de agua se escapa alguna, pero no son más que un par de ellas. Y lo bueno es que según como hacéis el hilo los corchos flotan y al cambiar o al bajarse el nivel del agua por la evaporación los corchos también bajan y siguen tapando la salida a la lenteja. Si luego volvéis a echar más agua, suben y siguen sin que se escape por ningún sitio la lenteja de agua. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado, dadle al like si es así, dejad vuestros comentarios abajo y suscribiros si no lo estáis. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!